En un ratito, parece que no lo dijimos esto, ¿no? Hoy tenemos coctelería. No está Albana, pero hoy tenemos coctelería. Así que en un ratito nos van a estar preparando algunas cositas ricas para todos. Y aparte nos faltan un par de ambientes para recorrer bellísimos. Hablando de recorrer, bueno, llegó el momento de cumplir con la promesa de seguir recorriendo diferentes localidades cercanas a Santa Fe Capital donde de parte nos miran. Así que un saludo muy grande para toda la gente de San Carlos y con la arquitecta Susana Ferry, que es una amiga además de esta casa, vamos a hacer una pequeña recorrida, inclusive con un sesgo, obviamente, arquitectónico por esta ciudad tan cercana a Santa Fe Capital. Así que vamos, recórranla con nosotros. Buen día, Juan Pablo. Muchas gracias. Estoy aquí para contarles cómo se desarrolla San Carlos y qué modificaciones a nivel urbano se han producido en este último tiempo. Primeramente querría contarles cómo es la planta urbana. Es un rectángulo que está formado prácticamente por tres cuadrados que tiene diez cuadras de ancho por tres kilómetros de largo. Sus extremos se vinculan a través de la ruta 6, que coincide con la calle San Martín, con San Carlos Norte y San Carlos Sur. Y tiene dos bordes bien marcados. Uno es la avenida Circunvalación, Lluvia, y que luego las traslada a los distintos desagües. En sus orígenes, San Carlos se comenzó a desarrollar, se radicaron los edificios públicos en ese primer cuadrado, que es el cuadrado central donde estaba la plaza, donde está la plaza, la iglesia. Y coincidente con la iglesia, en una línea recta, está el cine, que fue el primer edificio social. Luego, con el tiempo, se fueron consolidando los otros cuadrados, donde hay puntos de interés, como fueron la sociedad rural, en el cuadrado norte, y el hospital Pedro Suchón, en el sur, donde se radicó también el primer Fonabi. Cuando San Carlos empezó su crecimiento, lo que unía estos puntos con la parte central eran solamente terrenos sin subdividir, que con el tiempo se han ido subdividiendo, en la medida que se fueron extendiendo los servicios. Y en este último tiempo, lo que se ha logrado es justamente vincular esos puntos de interés a través de la trama urbana, abriéndose las calles. Lo que podemos observar es que la zona norte se identificó como la zona de menor densidad poblacional con terrenos de mayor superficie, donde se radican también viviendas de mayor superficie, que vinculan la parte central con la sociedad rural. Y en el sur tenemos la mayor densificación de edificios Fonabis, de viviendas Fonabis, que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, ganando las tierras pertenecentes al ferrocarril. Lo que cabe destacar en este último tiempo es que como San Carlos no tiene una planta suburbana, no tiene tierra suburbana, sino que tiene planta urbana más tierras agrícolas, no tiene hacia dónde extenderse, aún teniendo en cuenta que sus bordes son bastante rígidos. Entonces ha comenzado a densificarse. Ha ayudado esto con que ya en este último tiempo la planta urbana está completamente abastecida por los servicios de agua potable, de cloacas y de gas natural. Entonces han comenzado las primeras edificaciones con una mayor densidad, como son los primeros edificios, que también se radicaron primero en la parte central y ahora ya se están diseminando hacia los puntos de mayor densidad poblacional, como es el sur. Bueno, Juan Pablo, me despido y hasta el próximo encuentro donde les contaré otras novedades. Muchas gracias a Susana Ferri. Bueno, y lo que dijimos ya hace un par de domingos, recuerden, nos encantaría seguir recorriendo otras localidades referentemente de la mano de algún arquitecto, arquitecta que tenga ganas de guiarnos. Por eso, bueno, si lo quieren hacer, comuníquense con nosotros. A través de la web de Internet, tiene mil formas. Ponen en nuestra casa, aparece la página web, el Facebook, o sea, que se pueden comunicar de mil maneras. Si no, por teléfono. Nos llaman y se hacen por teléfono. Chao. Saludos para toda la gente de San Carlos. ¿Cuándo vamos a Reconquista? En Ciudad Natal, Reconquista, que nos miran también a través de Internet, nos miran en Reconquista, así que podríamos ir también a darnos una volquita por allá. Así que, bueno, un saludo muy grande para toda la gente que nos mira desde otras localidades. Llegó el momento más sacrificado de este programa, porque hoy nos vamos a la cocina, pero no para cocinar, sino para beber, digamos, con nuestro barman, Nico, y ya uno le va cambiando la cara, después me dicen, ¿cómo te cambia la cara? Nos vamos a la cocina a ver qué nos va a preparar hoy nuestro barman aquí en nuestra casa. Gracias, Juan Pablo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Muy contento nuevamente de estar acá. Hoy vamos a traer dos traguitos para que ustedes puedan disfrutar en casa. Bastante sencillo de preparar, van a ver cómo es la elaboración para que ustedes puedan preparar en sus casas. El primer trago es un aperitivo, que indica el aperitivo que se come siempre con la picada, es algo bastante interesante para el quesito, el salamín, el queso, la aceituna. Es un trago que proviene de Italia, como todo aperitivo. Y el segundo trago vamos a elevar un poquito el contenido de alcohol, vamos a hacer algo muy similar a lo que ustedes conocen como una caipiriña. Vamos a mezclar un poquito las frutas con algo de azúcar, dándole un tono bastante dulce a la tarde, como para que puedan disfrutar de dos tragos bastante conocidos y característicos. El primer trago lo que vamos a hacer, una copa cualquiera, es la que ustedes elijan en sus casas, es la que más les guste. Vamos a colocar hielo en la copa. Yo la tengo previamente enfriada, pero siempre es bueno ponerle una buena cantidad de hielo. ¿Qué es lo que nos va a permitir una buena cantidad de hielo? Es que el hielo no se derrita, no se haga agua y por lo tanto el agua no sea parte del trago. Vamos a enfriar la copa. Simplemente giramos para que el hielo roce con las paredes de la copa. Una vez que condensa, que empieza a transpirar, como decimos la copa, ahí es donde decimos que la copa está fría y el líquido puede empezar a ser parte de la copa, empezamos a elaborar el trago. Lo que voy a hacer también es descartar el agua, como se dice, no queremos que el agua sea parte del trago. Ahí está. Descartamos el agua y empezamos a lavar el trago. La primera bebida que va es lo que se llama un bitter rojo, de una marca muy conocida. Vamos a agregar aproximadamente entre un 30% y un 40%. Y vamos a completar con un poquito de jugo de naranja. Pero no nos olvidemos de que el trago tiene que estar frío y vamos a colocar un poquito más de hielo también. Ahí está. Y por último, completamos con jugo de naranja. Perfecto. Ahí está. ¿Cómo lo vamos a decorar? Simplemente le vamos a colocar, en este caso, una rodajita de pomelo. Lo que buscamos es dar un poquito de un sabor distinto, sobre todo pasándolo por el costado, el borde de la copa para que los aceites esenciales integren el cóctel, integren la copa y dar un gustito distinto. Ahí está. Un aperitivo para que disfruten en su casa con la picada. Espero que les guste. Gracias.